... Aunque podría pensarse en el argumento de una película de aventuras, lo cierto es que este descubrimiento tiene el aroma de esos hallazgos casi mágicos. La culpa la tuvieron los farmacéuticos de Hong Kong, acostumbrados desde tiempos remotos a fabricar sus propias pociones milagrosas. Para ello, emplean los llamados dientes de dragón. Son en realidad fósiles extraños y sorprendentes. Los acumulan en los cuartos trasteros de sus locales, casi siempre conservados en el más absoluto de los secretos. Había acabado la Segunda Guerra Mundial. Era época en la que emergieron muchos cazatesoros dentro del ámbito de la arqueología. Uno de ellos fue el holandés von Koenigswald. Corría el año mino de 153 cuando este aventurero logró entrar en decenas de farmacias de Hong Kong. Se había comprometido con sus dueños en poder revisar esos dientes de dragón antes de ser triturados para fabricar medicamentos. Por sus informaciones, creía que entre los insólitos fósiles se podrían hallarse algunos restos realmente inquietantes. En una de aquellas farmacias, Koenigswald localizó un extraño diente. Por sus características, era un diente de simio, pero su tamaño era particularmente grande. Sorprendido, prosiguió la búsqueda de otros similares. Los fue hallando ya decenas. Posteriormente, acudió a investigar a los yacimientos de los cuales habían salido aquellos dientes de dragón. Encontró otras muestras, efectivamente, y como supuso, pertenecían a simios. Pero llegó aún más lejos. Sus pistas le condujeron a yacimientos de China y Pakistán. Gracias a ello, localizó mandíbulas fósiles que pertenecían al mismo animal. Y no era un animal de leyenda. No era un dragón. Era algo parecido a un homínido gigantesco. Tras efectuar los estudios comparativos necesarios, estableció que aquellos simios de gran tamaño habitaron en una amplia región de Asia. Al investigar los sedimentos en los cuales aparecieron los restos, dedujo que aquellos animales pudieron haber vivido hasta hace 300.000 años. Dedujo también que habían sido enormes. Tanto es así que les calculó nada menos que 2 metros y 75 centímetros de altura y un peso superior a los 250 kilos. No podía ser de otra forma. Los bautizó con el nombre científico de Gigantopithecus. A partir de entonces llegaron las investigaciones para determinar la situación de los Gigantopithecus en la evolución. En primer lugar se supuso que sus descendientes eran los orangutanes, pero no sellaron pruebas en ese sentido. Finalmente se dedujo que pertenecían a una rama paralela a la de los seres humanos y los grandes simios. No eran parientes directos nuestros, sino algo así como primos lejanos. Descendían de primates que existieron en Eurasia hace millones de años. De una de esas ramas derivaron los humanos y el resto de simios. Y de la otra derivaron los Gigantopithecus. Uno de los principales yacimientos en donde se encontraron restos de este inmenso simio de casi 3 metros se encuentran en Tang Kuyen, cerca de Hanoi, en Viernan. Allí el investigador norteamericano John Onsel se ha encontrado con algunos sorprendentes hallazgos. Por ejemplo, desenterró restos de Gigantopithecus junto a huesos de Homo erectus, un ancestro del hombre. Todo apuntaba que incluso habían llegado a coexistir de algún modo. Sin embargo, Olsen cree que el empuje cultural de los ancestros del hombre provocó la lenta desaparición de los Gigantopithecus. Sin embargo, tras sus investigaciones iniciadas a mediados de la década de los 80, dejó una asombrosa puerta abierta. Al no haber encontrado pruebas definitivas de la extinción total de estos primates y al cotejar estos datos con otros manejados por sus colegas chinos, dedujo que existía la posibilidad de que algunos Gigantopithecus hubieran logrado sobrevivir en cordilleras montañosas de China y Asia Central. Es precisamente en esas ubicaciones en donde se ha dejado observar en diferentes ocasiones el Yeti. Los testigos lo describen como primates de una enorme altura de casi 3 metros. Este detalle coincide con lo que sabemos de los Gigantopithecus, pero también se han hallado huellas con la suficiente nitidez como para averiguar que el peso de esta criatura criptozoológica es de más de 250 kilos. ¿Acaso son los Yetis los últimos Gigantopithecus? Sin duda, no es una hipótesis descabellada.